hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 507 si te estás preguntando por qué no publiqué ayer lunes como hago habitualmente y estoy publicando hoy martes el problema es sencillo es mi torpeza y mi cabezonería en no guardar determinados archivos de configuración lo cierto es que uno de los archivos de configuración que no había migrado desde la versión anterior desde que estaba utilizando manjaro hasta art linux ha sido precisamente los archivos de configuración de obs estudio que ha sido lo que me ha dado un poco de dolor de cabeza eso y luego el hecho de no haber escuchado unos primeros minutos antes de haberme pasado todo el domingo grabando tanto podcast como vídeos porque como bien sabes yo los domingos los bueno los domingos los fines de semana los dedico a preparar tanto los vídeos como los audios que luego publico durante la semana incluso grabo de más y luego voy publicándolos a lo largo de diferentes semanas en este sentido bueno pues la cuestión es que durante el domingo estuve realizando varias grabaciones y cuando terminé el domingo cuando fui a pasar el vídeo a audio me di cuenta que estaba grabado soberanamente mal me refiero al audio con lo cual era prácticamente imposible de utilizar así que nada y contadas mis desdichas con el mundo de escucha antes de estar cinco horas grabando vengo a contarte esta historia la historia de twitter y los problemas que estoy teniendo en este caso con twitter y la publicación y voy directo al turno primero voy a entrar en antecedentes para que sepas un poco lo que estoy haciendo con twitter bueno con twitter y otras redes sociales por si en algún momento te es de utilidad a ti y lo puedes emplear por supuesto todo lo que estoy utilizando todo el software que estoy utilizando es software de desarrollo propio y está disponible desde los repositorios de github con lo cual lo puedes utilizar en cualquier caso incluso si en algún momento determinado quieres que personalice cualquier parte de ella para que tú lo puedas utilizar y si no es una gran inversión de tiempo no te preocupes que intentaré ayudarte en la medida de lo posible dicho esto actualmente cómo me relaciono con las redes sociales pues básicamente de forma completamente automatizada quiero decir que yo normalmente no suelo publicar en twitter ni en más todo ni en lo único que hago es en ocasiones responder bueno en ocasiones siempre que puedo o siempre que no se me pasa responder a los mensajes que me llevan a través de las distintas redes sociales que sí que en ocasiones se me pasa bueno como a todos en el mundo pero intento siempre contestarlo es tanto así que como verás a lo largo de lo que te voy a contar hay determinadas herramientas que estoy utilizando precisamente para intentar evitar que se me escape nada para intentar evitar que no haya ninguna cosa que se me vaya de las manos y en ese sentido bueno pues esto es un poco lo que vengo haciendo dicho esto contado esta primera batallita ahora viene qué es lo que estoy haciendo bueno pues actualmente para publicar en twitter y en el resto de redes sociales lo estoy haciendo de la siguiente manera desde la página de atariado punto es lo que vengo haciendo es publicar mediante un complemento desarrollado bueno la página web está implementada en wordpress con lo cual he hecho un complemento implementado por mí un complemento implementado en php que lo que hace es que cada vez que publico cualquier cosa se publica en las distintas redes sociales se publica en mastodon en twitter en telegram en discord y así sucesivamente en este complemento en función de qué tipo de cosas es hace unas cosas u otras quiere decir si por ejemplo es un podcast lo que hace es publicar además el audio si es un artículo pues solamente publica el resumen del artículo esto es la parte de wordpress la parte de este complemento que he hecho para wordpress en php la siguiente lo que hago o lo que estoy haciendo o lo que implemente en su momento y es una de las cosas que me ha dado un dolor de cabeza es un complemento implementar un complemento una aplicación una herramienta un software implementado en rast que lo que se encarga es de monitorizar las redes sociales en concreto monitoriza tres redes sociales monitoriza twitter monitoriza telegram y monitoriza mastodon de manera que si en alguna de esas tres redes sociales me mencionas esto lo envía a otra red social adicional que tengo montado para mí que es matermos que es una red social muy parecida a slack y donde el único usuario soy yo y me sirve para tener notificaciones y además lo estoy enviando a elastic search bueno realmente lo estoy enviando a 5 observe que es una variante de elastic search sobre la que te hablaré dentro de unos minutos bueno cómo funciona esto esto lo que hace es por ejemplo en el caso de twitter lo que hace es que cada cinco minutos mira a ver si alguien me ha mencionado en twitter y además si además de mencionarme ha incluido alguno de los siguientes hashtag que es comentario pregunta o idea si me menciona con alguno de estos pues además lo clasifica de una u otra manera y como te digo me lo envía tanto a matermos como a 5 observe o elastic search según lo quieras ver de esta manera estoy siempre informado y no se me escapa nada salvo cuando no funciona claro evidentemente y este es uno de los primeros problemas con los que me he encontrado y es que por ejemplo en la parte correspondiente a twitter hace dos o tres semanas dejó de funcionar y dejó de funcionar básicamente por una de las implementaciones que hizo o una de las revisiones que se hicieron por parte de la gente de twitter y que luego entraré en detalle en ella y luego la tercera de las patas que tengo para todo esto es una un servicio que implementado en python y que puedes aprovechar por supuesto igual que los anteriores este servicio lo único que hace es monitorizar mi canal de youtube de manera que cuando yo publico algo en youtube lo que hace es primero descarga los primeros 45 segundos del vídeo y después los publica en twitter en mastodon en discord en fediverse tv y en matermos y en elastic search bueno en 5 observe lo publica en todos esos sitios y además lo publicaba en el orden que te acabo de decir porque esto es importante para lo que te contaré a continuación bueno pues esto es lo que estoy haciendo y la verdad es que estoy muy satisfecho porque me permite y me ahorra muchísimo trabajo por un lado estoy informado para que nada se me escape y por lo otro tengo las publicaciones automatizadas porque como te decía yo lo que quiero es invertir tiempo en lo que a mí me interesa y no invertir tiempo en simplemente publicar sí que evidentemente pasó tiempo sobre todo últimamente en mastodon con las interacciones porque como ya he comentado más de una ocasión son mucho más interesantes que las interacciones que hay en otras redes sociales pero esto es lo que quiero hacer llegados a este punto te preguntarás bueno qué es lo que te ha sucedido y primero cómo te has enterado vale empiezo por primero como me he enterado de que había dejado de publicar como te decía anteriormente antes lo mandaba todo a matermos ahora además de mandarlo a matermos lo estoy mandando a 5 observe a esta variante de elastic search y lo estoy mandando a elastic search bueno a 5 ser porque es mucho más sencillo de visualizar de un solo golpe que es lo que está sucediendo en elastic search es podemos llamarlo como una base de datos no relacional es decir que no está gestionada por sql y que tiene la gracia que te permite realizar búsquedas además en el caso de 5 ser mediante incluso sql a pesar de no ser una base de datos estructurada que es en el caso de este de 5 ser ser una base de datos no relacional pues te permite hacer búsquedas pero además tiene unos gráficos brutales que te permiten ver por ejemplo yo como estoy monitorizando cada vez que se publican más todos y si hay algún alguien que me menciona pues normalmente tengo publicación 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 y si alguien me menciona subo una barrita más con lo cual en un solo golpe de vista lo tengo todo claro esto de 5 ser o de elastic ser lo puedes aplicar a cualquier cosa y de hecho lo estoy aplicando a cualquier cosa quiero decir que no solamente lo estoy aplicando a esto de las publicaciones sino que además me lo he llevado más allá lo estoy aplicando a por ejemplo los backups a las copias de seguridad cada vez que alguna copia de seguridad ya sea que la funcione o no funcione yo lo publico ahí y por qué que funciona o no funcione pues mire es muy sencillo en la cuestión es que es muy sencillo ver si algo ha funcionado porque normalmente te llega el mensaje pero cuando no funciona dependiendo de cómo y dónde pongas la captura del error puede ser que te llegue o no te llegue evidentemente si lo haces bien te tiene que llegar pero si no no te llega y muchas veces nos preocupamos más porque las cosas funcionan que por las cosas que no funcionan de esta manera yo de un solo vistazo sé lo que funciona y lo que no funciona y con una sola vista con una sola consulta puedo saber y puedo determinar exactamente dónde se produce el error y aquí es donde pues me di cuenta hace dos o tres semanas que efectivamente no estaba publicando en twitter en primer momento yo le eché la culpa de no estar publicando a twitter a elon musk y es que este hombre pues con su llegada a twitter ha revolucionado el mundo twitteril ha creado una perturbación en la fuerza por lo menos en la fuerza de mis publicaciones por así decirlo evidentemente yo le eché la culpa a eso y no me preocupé más digo bueno pues si no se está publicando en twitter cuando tenga tiempo y averiguaré cuál es el problema y lo intentaré resolver pero no me di cuenta erróneamente que no estaba publicando en el resto de redes sociales y tú dirás y por qué y yo te lo voy a explicar como te he dicho anteriormente para todo esto que tengo montado de mastodon perdón del seguimiento del canal de youtube lo que hago es primero publico en twitter luego publico en telegram luego publico no sé dónde luego un público no sé cuántos y todo esto lo tengo en un cada una de las llamadas la tengo en un try except en un de manera que si se produce cualquier error no pasa nada lo voy a capturar y voy a continuar con el segundo proceso esto es como teóricamente lo tenía que tener pero no era así la realidad es que todo lo tenía así excepto twitter twitter lo tenía como digamos que si no se publica en twitter que no se publique en ningún otro sitio error craso error porque claro no se publicaba en twitter y no se publicaba en ninguno de los otros sitios el primer paso que hice y evidentemente y dada la situación en la que se encuentra todo esto pues ha sido cambiar twitter para que sea el último que se publique y el primero que se publique sea mastodon de forma que sea mastodon el que mande y el que organice todo el tema luego se publica en telegram luego sube el vídeo completo a fediverse para que en el caso de que lo quieras ver sin anuncios sin telemetría sin seguimiento sin nada de nada lo puedas consumir de allí perfectamente con lo cual ya teníamos el bucle hecho y ahora te estarás preguntando vale pero por qué ha dejado de publicarse en twitter tan maligno es el onmask bueno pues en este caso de nuevo tampoco tiene la culpa el onmask el onmask ha sido simplemente el cabeza de turco porque la realidad es que yo estaba utilizando twitter con la versión 1.1 de su api y lo estaba utilizando hasta el momento y no solamente es esto sino que además tengo otros procesos que también tengo automatizados para otras cosas que no tienen nada que ver y que siguen funcionando con la versión 1.1 pero en mi caso por la razón que sea pues ha dejado de publicarse con la versión 1.1 y es que no debería de publicarse con la versión 1.1 los mensajes los los mensajes los tweets deberían de publicarse con la versión 2 así que me decidí a corregir ese problema y empecé a cambiar todo lo que tenía hecho en python para dejar de publicarlo con la versión 1.1 y publicarlo con la 2 esto me llevó prácticamente toda la tarde del viernes y parte de la de la mañana del sábado y es así porque pensaba erróneamente de nuevo que todo había migrado a la versión 2.0 pero no era así hay determinadas llamadas que se realizan con la versión 1.1 y otras determinadas llamadas que se realizan con la versión 2.0 para twitter bueno hasta aquí cuando llegué a descubrir toda la historia pues dije bueno pues más o menos ya lo tengo claro pero no te creas que es así de sencillo porque por ejemplo para publicar un tweet que lleva asociado un vídeo el vídeo lo tienes que subir previamente utilizando la versión 1.1 de la api mientras que para publicar el tweet lo tienes que hacer con la 2 enlazando el identificador del vídeo que ha subido previamente y si te crees que esto no puede ir todavía peor todavía puede ir a peor porque para mandar los mensajes con la versión 1.1 se hace utilizando la autenticación out 1 y para publicar con la versión 2 se hace o sea con la api 2 se hace con la aut 2 es decir que tengo que tener los credenciales tanto de una versión como de la otra versión para publicar con una versión y publicar con la otra versión ahora te puedes hacer una idea el tiempo que invertí descubriendo o para descubrir todo este follón y una vez ya lo tenía todo y pensando que ya lo había resuelto me di cuenta que no no lo tengo resuelto hoy no he publicado de forma automática desgraciadamente otro desastre todo esto ha sido bastante sencillo quiero decir ha sido bastante sencillo descubrir todo en todo el problema que había no descubrir cómo lo tenía que publicar y esto es porque además de todo lo que estoy haciendo además de publicar todos los mensajes en cinco ser en este elastic ser lo que estoy haciendo es redirigir todos los blogs que vienen de los contenedores docker los estoy dirigiendo precisamente a think observe a este elastic search con lo cual me permite identificar con mayor facilidad los errores y no solamente esto recordarás que hice un podcast anterior que lo titulé que le den a docker era un jueguecillo de palabras un poquito infantil donde que le den a docker no era que le den morcilla a docker sino docker event notification eso es de un servicio que implemente que se conecta precisamente al socket de docker y te permite extraer los eventos que se producen esto lo tenía publicado en por ejemplo en matermos en telegram y ahora he añadido también para que se publique precisamente en think observe en elastic search de manera que todos estos eventos los tengo localizados ha sido relativamente fácil encontrar dónde estaba el problema y encontrar la solución y todo gracia a por un lado la programación a tener estos conocimientos de programación y luego por otro lado a utilizar pues el proyecto sell hosted para encuadrarlo y encaminarlo todo ahora mismo sigo teniendo un problema y es que se siguen sin publicar exactamente en twitter no sé exactamente cuál es el problema pero tarde o temprano lo voy a resolver y para completar todo el círculo y voy a añadir dos redes sociales adicionales por un lado una de estas redes sociales adicionales adicionales es threads si hay que publicar en threads porque por aquello de pescar en todos los sitios y luego por otro lado en blue sky y porque voy a publicar en uno y en el otro bueno pues básicamente voy a publicar en uno y en el otro porque bueno por básicamente por tener mayor alcance y poder llegar a más gente esta es un poco la razón pero evidentemente ya te puedes hacer una idea que lo que quiero hacer es publicarlo de forma completamente automatizada no quiero de nuevo dedicarle ningún tiempo a esto y para hacer esto para conseguir hacer este este asuntillo pues básicamente me hacían falta dos cosas primero poder acceder a threads y por otro lado pero poder acceder a blue sky a threads ha sido relativamente sencillo lo que todavía han encontrado la api para publicar y me quedaba blue sky sin embargo con blue sky ha sido también bastante sencillo resulta que estoy escuchando un podcast un podcast de álex barredo y ahora no me va a salir el nombre pero lo tengo aquí lo tengo al alcance de mis manos ramón espérate un segundo que ramón medrano lo tenía ahí en la punta de la lengua pero he tenido que mirarlo bueno pues se llama el podcast tonto más y habla pues de diferentes habla del fediverse habla de blue sky habla de mastodon habla de todos estos servicios todas estas redes sociales descentralizadas y en uno de estos podcast habló que tenían todavía algunas invitaciones para acceder a blue sky así que nada me puse en contacto con ellos dos y rápidamente ramón medrano me mandó un enlace y ya me he conectado ya estoy dado de alta en precisamente blue sky y no solamente eso sino que ya he conseguido publicar de forma automatizada un mensaje me falta ahora publicar o automatizar todo el proceso precisamente con esto pero tengo un pequeño problema y es que si bien puedo publicar mensajes y puedo publicar imágenes todavía no tienen desarrollada la api para publicar vídeos pero eso sí lo tienen en python tienen hecha una como se llama una api en python que resulta súper súper sencillo publicar así que en breve también estaré publicando ahí y nada más este es el mondongo por llamarlo de alguna manera en el que me haya metido todavía no he conseguido resolver el problema de twitter espero que en pocos días lo tenga resuelto y salir de este atolladero que de verdad que me tiene un poco frito como ves al final el onmas no tiene nada que ver con todo esto sí que tiene que ver en tanto en cuanto el lío monumental que hay montado con las apis api 1.1 1.2.0 aus 2 aus 1 eso es un infierno total o sea yo viendo lo que está sucediendo de cara a los usuarios que yo tampoco me he encontrado con nada distinto de lo de que había antes quiero decir salvo estas cosas que ha hecho últimamente de bajar el número de visualizaciones que puedes ver a lo largo del día que a mí no me ha afectado porque como digo yo tengo un consumo muy reducido de twitter y algún tipo de cosas de estas la verdad es que no me ha afectado en nada esto sí pero esto sí porque yo estaba utilizando la api de una manera un poco pues ahí en la línea pero salvo esto nada y luego respecto a lo que me encuentro en twitter antes y lo que me encuentro ahora la realidad de la vida es que desde que ha llegado este hombre no encuentro ninguna diferencia sigo encontrando los mismos trolls que habían antes me los sigo encontrando ahora las mismas discusiones absurdas sobre la izquierda y la derecha sobre un partido de fútbol y el otro partido de fútbol los insultos los encontraba antes y los sigo encontrando ahora no sé realmente no he encontrado nada distinto ya veremos lo que espero que efectivamente en un momento determinado meta a mano y arregle todo esto de las apis porque esto es un infierno y realmente si bien la parte de apis correspondientes a software de terceros sí que tiene sentido que por lo menos desde ese punto de vista que lo cape la otra parte no le encontraba sentido es decir la publicación automatizada sí que le veo mucho interés porque hay gente que le interesa lo que publico no lo que publico yo solo sino lo que publica mucha gente y publicaciones automáticas siempre te pueden llevar a consumos interesantes que sí que lo interesante es que la gente pase cuanto más tiempo posible conectada a twitter para hacer consumo de los anuncios etcétera etcétera sí yo entiendo que eso le interese a Elon Musk pero el penalizar las publicaciones automáticas me parece un error fundamental lo que interesa es que la gente esté pero como tú consigas que esté digamos que es un poco secundario esto es mi punto de vista y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto el lío que he montado todo lo que tengo la infraestructura que tengo montada para conseguir todo esto y la verdad es que me lo paso pipa me lo paso pipa porque tienes un montón de posibilidades para juguetear y para hacer todo tipo de cosas súper interesantes y nada más esto es un poco lo que quería contarte espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy y espero sobre todo que le saques partido que puedas aprovechar alguna de las cosas y sobre todo si quieres utilizar algo del software que tengo por ahí implementado no dudes en hacerlo y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes seguir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpers.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con twitter, mastodon, thinkobserve, elasticsearch, etcétera, etcétera mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el jueves o el viernes ya veremos a ver si me vuelvo en cadena hasta luego y y y y y ¡Gracias!